1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sales tu hijo, tienes que buscar una figura que sea doble Busca una figurita doble Una que tenga la misma figura repetida Cero Ok, doble cero Doble cero Muy bien Aquí estamos viendo las fichas del nombre ¿Viste? ¿Te toca mami? ¿Me toca mami? ¿Viendo las fichas del nombre? Estamos muy bien Bien, mira ¿Viste? Busca uno o cinco, Andrea Busca uno o cinco, padre Cinco Busca, busca, busca Cinco Perfecto 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 You rock You rock Eso Square or the right Ajá ¿Viene en una? ¿Viene en una? Uno o dos Uno o dos Dale, Andrea Busca uno o dos Dos Cero y uno Cero y uno Cero o uno Busca papi Busca tus fichas Dos Cero o uno Uno Ajá Perfecto, Andrea Muy bien Perfecto Bueno, una ficha de mano Ajá Ajá Ah, es Dona Dona Te toca, Andrea Cinco o cinco Busca una figura Que tenga cinco o cinco Busca el cinco, padre Eso No, así El doble cinco El doble cinco Ajá Ajá Noten ahí Pasa ahí Dale, Andrés Te toca Pasó, no Dos o cero Dos o cero Busca Dos Aquí Eso, Andrés Me toca, no Me toca, no Te quedan dos piecitas, Andrés Le toca Le toca a mami Le toca a Eika Le toca a Nona Le toca a Nona Prevenido a Andrés A ver, papi Tres o tres Tres Ajá Tres Muy bien Esconde, esconde Ajá Esconde el lapicito A ver Le toca a Nona Le toca a Andrés Busca El cuatro Cuatro o dos Cuatro o dos Cuatro ¡Ey! ¡Andrés! ¡Otra vez! Andrés 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 ¡Beso! ¡Eso! Besito ¡Gracias!